Si quieres conocer cómo vive un jugador de fútbol, inscríbete al Simulador Profesional 2013. Durante una semana experimenta jornadas de entrenamientos técnicos y tácticos. Contarás con hospedaje, alimentación y transporte. Además dispondrás de personal altamente capacitado, atención médica, kit deportivo, actividades recreativas, convivencia con los tuzos del Pachuca, visitas al Centro Interactivo Mundo Fútbol y el Salón de la Fama. Si tienes entre 8 y 15 años de edad, la Universidad del Fútbol te espera para esta experiencia inolvidable. Inicio 1 de julio. Para mayor información ingresa a la página www.ufd.mx Los Tucitos Sub-17 aún tienen vivo ese recuerdo levantando el trofeo del campeón en el territorio Santos Modelo. Y en esta clausura 2013 los blanquiazules se vuelven a ilusionar. Hoy, una final diferente con su rival en turno, las Águilas de la América. Pachuca se mostró imbatible en esta campaña con 50 puntos. Llegan a esta final eliminando al Atlas en estancia de cuartos y a la Monarquía en semifinales con marcador global de 4 a 3. Enfrente se encuentra el América, equipo que se mete la liguilla como quinto de la general con 36 puntos. Los de Cuapa dejaron en el camino al San Luis y en semifinales a rayados. El gran trabajo de Pachuca Sub-17, jugadores y cuerpo técnico lo atribuyen a la unión del equipo. Ahorita el ambiente, la amistad y cómo trabajamos, estamos muy abiertos para aprender, yo también y los chavos. Entrenamos 7 veces a la semana, somos muy serios y yo estoy orgulloso de estar entrenador de este equipo. Sí, la verdad que es complicado, lo importante es el trabajar día a día, toda la semana para el fin de semana, que es la prueba. Hacerlo muy bien y mantener siempre el equipo junto. Esa unión que ha habido en el grupo ha sido lo fundamental para todo este torneo que se ha realizado y el anterior también. Muy contento, muy contento que se nos dio los resultados, pues es trabajo de todo el equipo. Y pues ahí se ven, en la cancha siempre jugando nuestro fútbol y nunca desesperándonos y nos salen las cosas. Águilas y Tuzos ya se vieron las caras a media semana en el encuentro de ida celebrada en el Azteca, donde los protagonistas no se hicieron daño. Y este sábado en el Hidalgo, Pachuca está convencido de escribir una final más con letras de oro y conseguir el bicampeonato. Ante una América que quiera apagar la ilusión Tusa y hacer historia en esta categoría, consiguiendo el campeonato por primera vez.